En este vídeo vamos a aprender a calcular determinantes de matrices de cualquier orden desarrollando por una fila o una columna, es decir, por el método de adjuntos. Si tenemos una matriz cuadrada de orden n, el determinante se puede calcular de la siguiente manera, mediante el sumatorio de los elementos de la fila k por sus adjuntos o bien mediante el sumatorio de los elementos de la columna k por sus adjuntos, siendo k un elemento de entre 1 y n, y n es el orden de la matriz. Recordemos que a mayúscula sub ij es el adjunto del elemento a sub ij y es igual al criterio de signos que vimos en su día, es decir, menos 1 elevado a i más j, sino la fila i, la columna j del elemento, por el menor complementario del elemento de la matriz. Vamos a verlo con más detalle. Si tenemos esta matriz, desde a sub 1, 1 hasta a sub n, n, es decir, con n filas y n columnas, y su matriz de adjuntos, desde a sub 1, 1 mayúscula hasta a mayúscula sub n, n, es decir, también n filas y n columnas. Si queremos desarrollar el determinante por la fila k, siendo k un elemento entre 1 y n, el número de filas y columnas de la matriz, podríamos elegir cualquier fila, en este caso vamos a elegir la fila 2, y ese sumatorio sería igual al primer elemento de la fila 2 por su adjunto, más el segundo elemento de la fila 2 por su adjunto, más el tercer elemento de la fila 2 por su adjunto, y así sucesivamente hasta el elemento enésimo de la fila 2. También lo podríamos hacer desarrollando por la columna k, de la misma manera que hemos hecho antes, k puede ser un elemento entre 1 y n, siendo n el orden de la matriz. Entonces el sumatorio sería, si elegimos en este caso por ejemplo la columna 3, sería el primer elemento de la columna 3 por su adjunto, más el segundo elemento de la columna 3 por su adjunto, más el tercer elemento por su adjunto, y así sucesivamente hasta el elemento enésimo de la tercera columna. Esto nos permite calcular determinantes de cualquier orden. vamos a poner un ejemplo concreto, vamos a calcular el determinante que vemos ahí, recordemos que el adjunto de cada elemento es el resultado de multiplicar el criterio de signos por el menor complementario de cada elemento. Lógicamente, cuando nos piden que calculemos un determinante, normalmente no conocemos la matriz de adjunto. Elegimos desarrollar el determinante por la primera fila. Entonces, el primer elemento por su adjunto, vamos a sacar el primer elemento, y su adjunto será el criterio de signos, en este caso positivo, por lo tanto por 1, por el valor del menor complementario del 4. Eliminamos su fila y su columna, y el menor complementario sería el determinante que vemos ahí. Pasamos al segundo elemento de la fila, en este caso 0, por su adjunto, que sería el criterio de signos, en este caso negativo, por tanto menos 1, por el menor complementario del 0. Eliminamos su fila y su columna, y el menor complementario sería el determinante de 3, menos 2, menos 1, 2. Por último, le tenemos que sumar el tercer elemento multiplicado por su adjunto, de nuevo el criterio de signos, en este caso positivo, por lo tanto, 1, por el valor de su menor complementario. Eliminamos fila y columna, y el menor complementario del 2 sería el 3, 0, menos 1, 1. Su valor numérico sería 4 por 1, por el menor complementario. El valor del menor complementario es 2 por 0, 0, menos menos 2, por menos 1, que son 2, por tanto, menos 2. 4 por menos 2, menos 8. 0 por menos 1, por el menor complementario, obviamente será 0, más 2 por 1, por el menor complementario, en este caso, 3 por menos 1, menos 3, menos 0, vale menos 3, por 2, por 1, menos 6. El valor del determinante es, por tanto, menos 14. Si en lugar de desarrollar por la primera fila, desarrollamos por la primera columna, el procedimiento es análogo. Empezamos por el primer elemento, que es 4. El criterio de signos, en este caso, es positivo, por lo tanto, multiplicamos por 1, y por su menor complementario, que es 0, menos 2, menos 1, 2. A ello le sumamos el segundo elemento de la columna, en este caso, 3, por su adjunto, que es el criterio de signos, en este caso, negativo, por lo tanto, menos 1, por su menor complementario, en este caso, 0, 2, menos 1, 2. Por último, el último elemento, vale, por el criterio de signos, en este caso, positivo, por lo tanto, 1, por el menor complementario, eliminamos fila y columna, y el menor complementario es el 0, 2, 0. El valor numérico será el siguiente, 4 por 1 es 4, y el menor complementario será 0 por 2, 0, menos 2, por lo tanto, menos 2 por 4, menos 8. Más, 3 por menos 1, menos 3, y el valor del menor complementario es 2, menos 3 por 2, menos 6. El último sumando es menos 1 por 1, por el valor del menor complementario. Como el menor complementario tiene una columna nula, valdrá 0, por lo tanto, 0. El valor del determinante es menos 14, igual que habíamos calculado anteriormente, desarrollando por la primera fila. Vamos a desarrollar ahora por la segunda columna, y vamos a ver algo que nos va a resultar muy interesante. Porque esta columna tiene 10. Cogemos el primer elemento, que es 0, y lo multiplicamos por su adjunto. ¿Es necesario? No, porque al multiplicar por un 0, nos va a salir nulo. Con el segundo elemento nos pasa lo mismo, 0 por su adjunto, pero su adjunto no es necesario calcularlo, porque si lo vamos a multiplicar por 0, va a dar 0 igualmente. Pasamos al tercer elemento, que es menos 1, y este, al no ser nulo, sí que tenemos que calcular su adjunto. El criterio de signos es negativo, por lo tanto, menos 1, por su menor complementario. Eliminamos fila y columna, y el menor complementario es 4, 2, 3, menos 1. Entonces, el valor numérico será 0, es decir, esto no lo vamos a contar porque vale 0, esto también vale 0, y al final tenemos el valor del menor complementario, que es 4 por menos 2, menos 8, menos 2 por 3, 6, menos 8, menos 6, menos 14, por menos 1, por menos 1, menos 14, que es el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente. Si tuviéramos esta matriz, la forma más inteligente de calcular el subdeterminante sería desarrollar por la tercera columna. ¿Por qué? Porque tiene 2, 0. Así, únicamente necesitaremos calcular el adjunto de uno de los elementos de esa columna. Es decir, el 2, con el criterio de signos negativo. Eliminamos fila y columna, y su menor complementario sería el 4, menos 1, menos 1, 1. Lo podemos hacer perfectamente mediante cálculo mental. El valor del menor complementario es 4 por 1, 4, menos, menos 1 por menos 1, 1, 4, menos 1, 3, por 2, 6, con el criterio de signos negativo, por tanto, menos 6. Y podemos calcularlo, insisto, mediante cálculo mental, sin ningún problema.